Entonces, como dijo el doctor, les voy a hablar de la teoría de la colección final de la doctora de la medicina de ecología. Mi nombre es Laura Bello, soy el presidente de Cuarto Bano, soy el doctor de la Universidad de la Ciberdefección de la Cali, y el doctor Alejandro Cali, que es el doctor de la Universidad de San Martín, que es el doctor de la Universidad de Pará. Entonces, primero vamos a ver algunas de las cámaras de la piel, de la pared abdominal, en que tenemos con la piel, y por lo tanto, tenemos que tener las líneas delante, la distribución de las líneas de colores y de las líneas, todo está relacionado con el tipo de incisiones que vamos a realizar. El tejido central es el cutáneo, tenemos que tener la patria de cámaras de superficie de la descarga o profunda, y que tiene un grosor variable dependiendo del límite de más o por el paciente. Tenemos los músculos, de los más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de la nutrición, sobre estos públicos externos al externo, el transverso, la base profunda o bueno, creo que es el criterio de no paritar, e importante mencionar que la línea alba, una congruencia de fuerzas, fuertes de actividad por la piel intratominal o un pulgar, que va a hacer que salga a una zona débil, que esté siempre en cuenta a la revisión funcional. Entonces, ¿qué hay que coger? Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una incisión. Entonces, es la ANSIAP, ingresar rápido a la cavidad, la certeza del diagnóstico, la ubicación de las cicatrices anteriores, el potencial de que haya una correa significativa en el abdomen, minimizar este recorso operatorio y por último, pues tener que tener que estar utilizado en los médicos. Entonces, a gran rato, sabemos que los tipos de incisiones grandes que nosotros utilizamos son transversales y un pulgar, de las transversales importantes, que son las que van paralelas en las líneas de tensión, y tienen como ventajas que van a mejorar los resultados colméticos, que son más fuertes, producen menos dolor, e interferen con la respiración por lo operatorio. Pero tienen como desventajas que requieren más tiempo, más riesgo de sangrar el hematoma, y adicionalmente se hace una adicción de la incisiones de la incisiones de la incisiones de el cerebro, por lo que va a producir más dolor. En las dos multidinales, en cuanto a las pérdicas circulares en las líneas de tensión, permiten una adecuada exposición de la cavidad abdominal, nos permiten una entrada rápida y muy menor sangrado, y generalmente a veces se puede extender más fácilmente que las transversales. Esa es la desventaja que tenemos de estas, que más rápidamente se produce la incisiones y hay más riesgo de un estación, porque hay más riesgo de un alineado, porque hay más riesgo y más presión. Entonces, de las que nosotros más utilizamos en los multidinales, más que todo la mediana, especial para las víctimas de unidades inecológicas, y las transversales, que las que más utilizamos están Panesky, y Maynard Chery, que son de todas las transversales, pero estos van a ver por dentro de los círculos de los autobinados. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es tan importante hablar del cierre de las barras abdominales? Entonces, el problema es que los tres problemas más importantes de los que vamos a tratar, para mantener esta infección del ciclo operatorio, la ericición a la ericición autobial. ¿Qué pasa? Que hay una incidencia alta, que ha generado una incidencia hasta el 30% de la ericición y, finalmente, que ustedes pueden corregirlo, que han encontrado una tasa de reducción hasta el 40%, lo que representa una alta o la inmortalidad de un alto junto al sistema de salud. Entonces, a lo largo de la charla nos vamos a ver qué cosas debemos tener en cuenta para poder mejorar esta hormonalidad y qué importante es en el material la técnica de estructura cuando y cómo utilizarla. Entonces, en cirugía, en todos los procedimientos quirúrgicos que realizamos, debería haber un proceso estandarizado. Sin embargo, cada uno de nosotros aprende una técnica de una forma diferente y eso hace que hay una alta variabilidad y expone a mayor riesgo de error en este tipo de procedimientos. Por eso la idea es unificar conceptos y llegar a una técnica y el núcleo material adecuado y siempre tener en cuenta que las circunstancias no van a ser iguales a todos los procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar en un paciente antes de operar y en el momento de la asistir? Entonces, hay factores desde el cirugía, como la edad del estado intencional, los estudios de ese paciente obeso o con bajo peso, si fuma, qué artes de este patológico tiene, qué enfermedades puede incluir la medicación, también un poco la de OEF, farmacológicos pacientes que están expuestos a la radioterapia o a uno de esteroides. Entonces, eso lo tengo que ver desde el momento en que yo veo al paciente. Ya como tal es la cirugía, tengo que mirar si hay una cirugía de emergencia, si la insusión es amplia, más de 10 centímetros, si es una reintervención que está contaminada y qué tipo de técnicas se lo utilice. Y poscirúdico tener en cuenta que ese paciente, pues el paciente que se infecta, es el principal riesgo para una tasa de enfermedades más altas, al 40%. Y pacientes que queden con ventilación mecánica, que queden hemodinámicamente inestables o que tengan factores que aumenten la presión intransominal, pues van a tener más probabilidad de tener una incidencia. Entonces, qué importante es, dentro de las causas de incidencia, vemos que el 78% están dadas por factores no modificables, que no es el que les acabo de explicar. Muy probablemente un paciente que yo voy a operar no va a dejar de fumar desde que yo lo opere, no va a bajar de pelo. Pero si hay un 22% de causas que están relacionadas con lo que yo voy a confirmar, en la técnica que utilizo el biomaterial, no es lo mismo si una estructura de remédito que se rompió un mudo que hice mal, esto va a influir negativamente en la citatelina del paciente. Por eso es tan importante que hagamos bien todos estos procedimientos. Entonces rápidamente vamos a recordar el proceso de cicatrización, que después nos han dicho que es un proceso que es dinámico en el tiempo, que una parte puede tratar sobre la otra. Inicialmente va a haber una parte de limpieza, bajo conflicción y agustacia, luego cuando vamos a dar una noticia más obvia, en la que va a llevar a haber migración de matrimoniosos de fibroblastos, que vamos a ver en estas dos decías, la parte clorica es proliferativa que va al mes, donde se va a dar la formación del procedimiento de la inflación, e inicia la cinta y la remodelación de colágeno tipo 4, y la remodelación se va a dar desde el mes al año, donde ese procedimiento de la inflación se va a madurar, el colágeno ya empieza a ser colágeno tipo 1 que es más fuerte y se da una adecuada dimensión. Entonces, como vemos acá en esta gráfica, y es la gran importancia de la técnica y el tipo de estructura que yo utilice, los primeros 30 días prácticamente la fuerza tensil del abdomen va a ser dependiente del 100% de la estructura que yo le agraje bien. Más o menos para el día 42, ya la fuerza tensil va a estar en un 70%, y más o menos en las dos semanas ya va a dar la recuperación por la técnica del 80-90%. Entonces, ¿qué es importante de este proceso? Un periodo crítico de cicatrización. Entonces, como vamos acá, en esta línea está el proceso de cicatrización de un paciente con una cicatrización normal, sin ningún factor de riesgo, como los que ahora vamos a verificar, y en esta línea un paciente, un paciente que tenga cualquier problema de cicatrización. Entonces, como vemos, al mes, un paciente normal, con una complicación de tener un 40% de porcentaje de la fuerza del medio original, pero si un paciente que tenga algún factor de riesgo, al mes va a menos de 10-20% de la recuperación de la fuerza tensil. Entonces, va a tener una alta probabilidad de una licencia y si va a tener una mala técnica de cicatrización. Entonces, ¿cuál es el interrogante grande que vamos a resolver? ¿Cómo puedo modificar mi técnica para reducir ese riesgo de licencia? Entonces, hay cuatro puntos importantes que vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Primero, ¿cuál es la revisión que debemos realizar? Dos, dentro de la técnica de estructura, ¿pago puntos continuos o puntos separados? Tres, ¿que el cierre sea de masa o la movilidad o la movilidad o la movilidad? ¿Y qué tipo de estructura de movilidad o la importancia tiene eso? Entonces, ¿cuál es la revisión? Entonces, esta es una guía, la guía europea de la Sociedad Europea de Hermia. Desde 2015, le pedí una búsqueda bibliográfica hasta el 2014, encontraron por revisión sistemática, que en sus recomendaciones dicen que encontrar una tasa de hernia en incisiones fuera de la línea media, más baja que las incisiones de la línea mediana, sobre la línea hasta tres veces más probabilidad de crear una hernia. Y este es un artículo de revisión de la ley, en el regreso de 2022, aquí compre dos puntos a comparar. Uno, la incisión que se da en con diaterna versus distúr y frío, no encontraron una diferencia significativa en la infección, pero es un mejor ajustado y menos dolor postirúntico. Y en los cortes transversales, pertenece los finales, encontró que las transversales hay menos ruptura en base, menos dolor, menos confidencias pulmonares y menos ríos de poder incisionar. Entonces, hasta acá, como vemos, las memorias son las razones de las transversales, obviamente, definiendo la situación a la que se presenta en el regreso de 2020. Segunda pregunta, cursos continuos y preparados. Entonces, en este artículo de revisión del 2013, nos empiezan a hablar acerca de que debemos migrar de una técnica tradicional del cierre de la fase, que es lo que la mayoría lleva a una técnica específica, que es la técnica 4 en 1. ¿A qué se refiere esta técnica? Yo debo involucrar 4 veces más suturas en relación a la longitud de la herida. Es decir, yo tengo una herida que me dé 10 centímetros, debo utilizar una sutura, puedo utilizar una cantidad de suturas que me acuarece a 10 centímetros en todas las rutinas que lo hago. Y, adicionalmente, los puntos que yo debo realizar, y luego, a lo largo de toda la charla, están heridas como small stitch o low stitch. Entonces, los small stitch son los puntos pequeños, que son los que debemos realizar para poder llegar a esta técnica 4 en 1. Y se refiere a hacer puntos que, hablando del corte de la herida, están heridos de paso de la fuma de 5 milímetros y entre ellos igualmente de 1. Esta es la técnica tradicional de estos datos, en la que siempre nos han dicho que hagamos 1 centímetro de ser corte y 1 centímetro de ser juntos, que es la técnica de la herida. Entonces, ¿de dónde salió eso? Y lo hacemos small part. Entonces, básicamente, es decir, que hay una fórmula que enseña a que se dividió. Si tiene una sutura de 50 centímetros, a veces lo va a regresar 5 centímetros de la altura de la herida hasta el fin, 5 centímetros de la altura de la herida al final del duro. Y eso se divide por la longitud de la herida, que es lo de 4. Entonces, a partir de 10 centímetros, está siempre con una relación de 4 en 1. Entonces, ¿qué no se dice la evidencia? Esos son todos los estudios experimentales que se han realizado desde 1993 a la hora de todos estos estudios biomecánicos en ratas. Uno de ellos es, como para la figura continua convencional, versus la técnica de su lición, que es una técnica de doble A, en la que se dan un secreto lejos, lejos de buscar saber que la racina se divide. Y se encuentra que hay más resistencia ante la presencia de volumen del extranjero en la figuración continua convencional. Estamos hablando de 1993 más o menos. Y se encuentra que la relación con la resistencia de 4 en 1, evitando una alta tensión en estos estudios biomecánicos en ratas, se encuentra un efecto significativamente mejor con respecto a la resistencia mentánica de la altura, y adicionalmente hace después porque se promueve la composición de colágeno tipo 1 y tipo 3, ya les expliqué el interés de la cicatrización, bueno, fundamental. Este es otro estudio experimental. Se realizó en 50 ratas, donde se impla la medición de la presencia del extranjero cabalada. Entonces, pudieron realizar la técnica de 4 en 1 de los 3, pero lo que se hizo el diferencio fue la distancia del borde, de la herida, y la distancia entre los puntos. Entonces, para lograr esta de 21 pasadas, se hicieron de 3 milímetros, y en 6 pasadas, en 24 milímetros, se vinieron de reflexión, y en 12 pasadas, que es la sustancia de la técnica tradicional que se hizo, lo debo sentir. Y encontrarse que aquí en esta de 21 pasadas, hubo una mayor fuerza tensil con un resultado de la explicación. En este estudio también experimental fue el elemento de estallos de paredes abdominales porcinas, que utilizó una cusura de absorción lenta, PS2, en incisiones de 14 centímetros que dividieron todas las paredes abdominales en su grupo. Al grupo A, le aplicaron 40 plantillas para que puedan tener las medidas específicas. Entonces, el grupo A fue trabajar un punto grande, que es uno por uno, y el grupo 2 fue 22 centímetros de género, 0.5, 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 0.5. Y estos estrellos nos pusieron en unas prensas que abrieron una fuerza de la acción, y lo que se hizo fue decidir cuánta fuerza requería una y la otra para llegar a una deficiencia. Ustedes encontraron que la fuerza de acción media y geométrica fue significativamente mayor en el grupo B, es decir, en el punto pequeño. Es decir, con 173 de Newton, pero es un 534, es una vez significativa, es decir, que yo necesito más fuerza en los puntos pequeños, hacer más tensión para poder lograr reparar en las puertas, es decir, es mucho más fuerte, y adicionalmente encontraron estas deficiencias que vengan, porque es un poco enojado, y también ya más adelante les voy a explicar cuál es el efecto de los puntos grandes sobre los testigos. Continuando con la energía europea, entonces ellos ponen como recomendaciones, menor riesgo de un incisional, con una estructura continua en el cierre de la paratomía, con una recomendación fuerte, el beneficio de una relación de los estudios, es decir, que es una proporción de 4 a 1, y recomiendan así siempre, como les he dicho, puntada pequeña, y le dan como recomendación, de 5 a 8 milímetros, del puerto de la herida, cada 5 milímetros, que se va a quedar en 3, siempre tomando únicamente los nervios, y que eso ya lo van a ganar a salir. Este es un estudio importante, desde la reunión del 2016, donde se tiene salud prospectivo, doble ciego, a la hospital controlada, y es hospitales del País del Bajo, entre el 20 de octubre del 2009, y el 2 de marzo del 2012. Se hizo un acto a la realización de un móvil, de 560 pacientes, todos mayores de 18 años, que habían programado para la participación del activo, y el resultado primario fue determinar, la aparición de hernia institucional, al año de seguimiento, con criterios que fueran por el mamá físico, o al crón, que encontraron en eso, que los pacientes, en los que se realizaron los puntos altos, pequeños, se construyeron una tasa de 21% de hernia institucional, versus un 3%, con un resultado con tres indicativos. Entonces, a partir de este estudio, pues ellos dicen que la técnica del Paul Pais, o de pequeños puntos, disminuyendo un 40% de hernia institucional, de conciencia, es más dedicada a la prevención, en la paratonía mediana, y que no se solucione a más dolor de hábitos a veces, o a partir de ahí, que se considera la técnica, que se puede decir, estándar para la paratonía mediana. Ahora vamos a la tercera pregunta, ¿cierre el mamá o vuelva a poner el uso? Entonces, es muy importante recordar que en las capas de la maría abdominal, la fascia, es el plano más importante del cierre, porque es la que tiene mayor fuerza en el cinturón de la cicatrización. Habitualmente, debemos hacer los conciertos que no sean altos riesgos de la presión lenta, siempre evitar el descarro del tejido, o sea, no porque yo haga más fuerza a la hora de cerrar la cintura, la cintura, va a tener una mejor fuerza tensiva, no necesariamente, a pesar de los hombres del tejido. Y con respecto a los pedidos de la cintura, pues, el rato si es mayor de dos centímetros, se ha visto que distribuye el espacio muerto y la probabilidad de ser más o más corto. Entonces, para recordar un poquito los tipos de cierre, entonces, este cierre en los que se usaba muchas capas que se usaba y para los que se usan los que hacen, es el cierre por plan. Entonces, se cerraba el peritoneo, todo lo que hago, uno de los planes por separar peritoneo, un puro patrio, 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 un puro patrio. y la pie en la parte. Y sobre parte, que es la que se hace actualmente, necesito regularmente la vamos a ir a ponerlo y la pie en la parte, como el periodo de la siguiente es necesario hacer. Entonces, vemos que también todas estas técnicas que han venido estudiando desde hace mucho tiempo, para mí los 182 se hicieron estudios, inicialmente lo que se hizo fue definir si haremos un cierre en masa o en casa. Entonces, desde allí se definió y se quedó a favor del cierre en masa. Sin embargo, para mí los 182 se definió en que el ahorita de eso se definió porque se rechaza el cierre del peritoneo por separado, o sea, si encontró que no es necesario hacerlo, no favorece una disminución de las tasas de incisiones y tipo de legalidad generalmente la crema. Entonces empezó a abandonar, digamos, una técnica por plan en la que había que cerrar el peritoneo por la parte. Para 2001 se realizó un tejido, un estudio experimental en cerdos, donde se hizo cierre de masa, verdura poneulosa, y se cierran las tensiones en milímetros de la separación de los bordes de la herida posterior a cometer a estos cerdos a un aumento de la presión intraabdominal de 20 milímetros de recubio. Y en ese video las tres horas y al momento de las compresiones. Entonces encontraron, en la área de cierre en masa, 1.2 milímetros, pero en el cierre se le va a contar con 3.6 milímetros de separación de los bordes con otro resultado que está específicamente significativo. Entonces ellos concluyeron que el cierre en masa genera más corte, más izquierda y más demorragia del tejido, y es la razón por la que esta técnica es la misma esta hora. Entonces ya para el 2003, después de las distintas de Norteamérica, igualmente yo estoy escribiendo en estas figuras, ¿qué es lo que pasa? En el cierre de masa, cuando yo cierro, deje el cerebro de cetáneo a ponerlo sin músculo, cuando yo someto esto a una tensión, como si el paciente estornuda o tose, o cualquier ejercicio de balasalma, lo que va a hacer es que los bordes de herida se van a adelgazar y esto va a ser un corte en el ejercicio. Y esto obviamente lleva a más riesgo de que los puntos disueltan y que haya mayor que herida institucional. Se encontró que en esta venta, que abran el parámetro de los tejidos, hasta de dos sentidos. Versus cuando llegamos a un solo grado de los dos, que es un punto más pequeño, es que la necesidad del tejido, tiene mayor opuesta de si el tejido, cuando se lo someto a una tensión como si puede ser un ejercicio de balasalma. Entonces, ¿qué recomendaciones que haces desde este momento? Que se debe hacer un cierre con una técnica de clasurismo, se da solamente la monedula, evitar una tensión en la sutura, y los puntos, como ya lo explicamos ampliamente, serán las técnicas siempre de cuatro minutos. Por ejemplo, las líneas europeas desde 2015, entonces ellos también hablan de que no encontrar ningún beneficio ni acorde en el largo plazo al cierre del peritoneo, pero encima formación de edades generales, por eso no lo recomiendan. Y que el cierre con la neurótipo es una capa, una necesidad media y inscripción activa, que el cierre de elecciones de bebé generales. Hablando de los otros dos, en ginecología específicamente, está con la revisión, en la que está, igualmente se concluyó, que el cierre quirúrgico del peritoneo no afecta ni la fuerza del inciso ni la cicatrización. Adicionalmente, existe la evidencia de que el peritoneo se revitaliza solo entre 40 y 72 horas, y que el cierre se va a generar más información de edades para el procedimiento posterior, y también encontrar que se producirá más dolor. Y acá, pues son recomendaciones igualmente, aunque muy, pues digamos que débiles, pero lo mencionan, concluyó que tampoco hay pruebas para justificar el malo y la mayor cantidad de tiempo, y que es una decisión que va a cerrar el peritoneo. Aunque necesitamos más pruebas para poder hablar de dolor, adherencias a largo plazo o infertilidad, el Royal College menciona que tampoco se debe cerrar el peritoneo, que deberíamos aplicar para todos estos procedimientos, quirúrgicos, y las vías eran, ahora es que no es necesario cerrarlo, y ahora pues el cierre del pedido celular y el cutáneo si tiene más de 12. La cuarta pregunta, ¿sus duro es el boceto? Entonces, ¿qué tanto importante tiene un duro? Aunque no lo creamos, es muy importante. ¿Qué problema tenemos? Que tiene una alta variabilidad. Cada uno de los rostros hay que mejor aprecio y hay que mejor le queda. Pero pues, en realidad, también les deberíamos espantarizar. El punto es el nudo inicial, pero lo creamos bajo indicar las características geomecánicas de la azúcar. Puede llegar a reducir la fuerza tensil al más de 75% y la falla de la azúcar por específicamente en el mundo. Y cuando uno debe estar con precisión, siempre debe mantenerse con una persona mayor. Entonces, ¿cuál es el nudo ideal? El nudo autobloqueante. El nudo autobloqueante me apresiona una alta desnudidad y eficacia, o sea, una va a tener una buena resistencia de sí. Adicionalmente, me ayuda a construir un buen rendimiento de estructura, y además de eso tiene como ventaja que produce la respuesta por el contrario. Y además, he tratado con una tensión mínima en la que haga una aproximación sin estrangulación del tejido. Entonces, ¿cuál es el nudo de inicio y el nudo de final de la azúcar? Entonces, el nudo de inicio es el nudo que algunos nos enseñaron en parte como el nudo el perjador. O sea, es el nudo que deberíamos hacer de inicio, al iniciar el cierre de la estructura. Y el cierre final, o también con el nudo como nudo de abertín, que ya también algunos lo hacemos, pero en la esterografía, que es cuando se pasan tres años y se autoblita el cubo, ya se los voy a mostrar en un video. El nudo es el nudo que se recomienda ver bien que se debería poner. Entonces, acá... El nudo autobloqueante. Siempre que se salió por encima del punto de inicio y ahora, siguiendo el esquema, puede hacerse manualmente, pero les vamos a mostrar esto con la ayuda de un mosquito largo para enseñarles cómo, dando varias vueltas sobre el propio hino, podemos utilizar este nudo autobloqueante. Este es el nudo que se utilizaba para ajustar el hino. Este es el nudo que se utiliza el hino. ¿Cuál es el nudo? ¿Por qué? ¿Cuál es el nudo? No, eso es el nudo que se utilizaba en un mosquito largo. ¿Por qué? No, eso es el nudo que se utiliza el nudo que se utiliza el nudo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.